En este video me voy a ir de fiesta y mis vecinos se van a quedar en mi casa cuidandola Yo me entero que hacen una fiesta o que rompen algo y se la veran conmigo pendejos ¿Se entendió? No Teo, yo confío en vos, enserio Yo, yo te la vi Gracias Chicos, falta nada para los 15 millones, suscríbanse Si llegamos a 15 millones antes de que termine mayo, me depilo toda una ceja y publico el video de 15 millones Ahora sí chicos, me dejo la cámara, me cuido en la casa ¿Esto es fachero así? ¿Para la fiesta? Y anda y voy, cuídemela eh Están listos para una fiesta Estamos llorando amigos ¡Qué cómoda está tu cama! No, no es cierto Está para hacerse una paja aquí bien rico ¡Adiós chicos! Creo que Fede se va a enojar demasiado Solos en casa ¿Y esta mamada? ¿Por qué hay una cama en casa? Ah, mi cama ¿Tú has parado a ti? Claro Tremendo murciélago ¡Mocos! Creo que sí se va a enojar ¡Mocas! ¡Ludia! ¡5 pesotes! Me gané la lotería ¡Los calzos! ¡Los calzos! Y barro de mierda Vamos a lanzar las playeras, uno a cada quien va ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡A huevo! Aromatizador de telas Está muy abuelito el Fede Ok, transición y ya vamos a estar cambiados Ahora sí chicos La verdadera de los tontos Bueno chicos, acabamos de llegar al andro ¡Ahí está Ian! ¡Ian! ¡Epa! ¡Dale! Bueno, espero que mis vecinos Se hagan nada malo en mi casa Porque me va a enojar, eh Chicos, acaba de llegar a Ryan ¡Y si va Ralf! ¡Que siga la fiesta! ¡Vamos a pasar más bien! Ok amigos, acabo de dormir de baño ¡Acá está Brian! Es muy incómodo porque hay mucha gente acá mirándome Pero no importa No sé por qué siento que mis vecinos Estén haciendo cualquier pendejada a mi casa Eso me estresa, te juro, me estresa mucho Pero bueno chicos, por favor, portes en bien Te dejé mi casa a cargo, portes en bien, carajo Sí, podríamos pedir comida, ¿no? Vamos tacos, güey Creo que si mal no me acuerdo Siempre deja su tarjeta escrito en el cuarto ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Huela! ¡Te encontramos chavos! ¡Hoy te entrenamos! Me pásame la tarjeta, voy a pedir acá ¿Tú lo fijas? Ok, inicia con 4551 Y ahí quedó porque si no Fede nos mata ¡Ya pedimos tacos! ¡Woo! ¡Woo! ¿Qué andan haciendo? Nada Mira qué es esto ¡Con una mierda! ¡No! ¡Tú fío! ¿Y si le hacemos una broma a Fede con la placa del millón? ¡Se la pudo a favor! ¡Va! ¡Se cagaron! A ver Pico, agárrala Pero aquí arribita por si la agarras ¡No! 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 Voy a hacer su fecha de nacimiento ¡No! ¡No está tan pendejo! A ver, voy a ver si es esta ¡Bombes y Banda! ¡Nah! ¡Bombes! ¡Me cago! ¡Vamos a ver su agua! ¡Va! 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 ¡Ay, el Fede! Pero este es antiguo, ¿no? ¿Y si borramos un video de Fede de YouTube? ¡El video somos lobos! ¡No! 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 ¿Qué pedo con el nombre de su internet? ¡Está todo raro, Fede Colt! ¡No lo superas! ¡Está muy en el canal de Fede! A ver... Yo creo que le borremos un video con más de 5 millones de vistas Ok, estamos en el video más reciente que ha tenido 5 millones A ver, ok, vamos a borrarlo ya Se va a empotar un poquito Nadie, eh Se va a encabinar ¿Si lo hago o no? Yo tengo miedo No, güey, no hay huevos No, mejor no, mejor no ¡Llegó la comida! Llegó la comida ¡Eh, para verás! Llegó la comida ¡Llegó la comida! ¡Eh, la comida! Bueno, ya lo sacamos de queso Bistec con queso No me gusta Pues aquí, pues yo como más, Camarón ¡Eh, Teito! ¿Y cómo vas con la chica? ¡Eh! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahí anda! ¡Eh! ¡Bien, muy buena! A ver, Teo, te tengo un reto A ver Después de comer, ¿qué probabilidad hay de que le llames a tu chica? ¡Mmm! ¡Dale, dale! ¡Pero es tarde! ¿Qué dicen ustedes? ¡Que está así! ¡Que está así! ¿Pero después de comer? ¡Va! Estoy en el baño del antro, Firmando, me voy a leer lo que pienso todos ¡Hola, chicos! Digan, hola, saludos al canal de Fede y mi Giovanni ¡Giovanni, Giovanni! ¡Gracias! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau, chau, chau! Una cosa Chicos, mis vecinos están en mi casa quedándose a dormir ¿Qué opinan de eso? ¡Pero soy muy bien! ¿Piensan que mis vecinos van a decidir en mi casa o no? ¡En mi casa! ¡Están llegando a dormir en mi casa! El Juan me la va a descubrir, hombre ¡Confianza total! ¡Los queremos demasiado! El Carlitos me la va a descubrir también ¡Carlitos! ¡Cuidado! Estoy vigilando, eh ¡Carlitos, pórtate bien! Oigan, mientras estábamos comiendo, se nos ocurrió una broma a Fede Para eso necesitamos este martillo Que va a ser de que vamos a poner acá en la tele una pantalla como quebrada Y yo la voy a estar como pegando Y le vamos a mandar una foto a Fede de la pantalla rota Y vamos a ver qué pasa No, ahí es una banda, ya no se va a arrojar ¡Ese güey nos hace un chingo de broma! ¡No mames! Eso, eso O sea, esto se ve súper creíble y lo va a hacer así ¿Qué dices? ¿Se ve creíble o...? Perfecto, ya está el primer paso hecho Ya está la pantalla rota aquí ¿Piensas que va a reaccionar mal? ¡Cuéntanos! ¿Para qué? ¿Piensas que va a reaccionar mal? Nos va a sacar de la besibanda No creo, lo sacamos nosotros primero Vamos a tomarle la foto aquí Espérate, lo brillo Ok, vamos a mandarse a la Fede y vamos a ver cómo reacciona Porque esto está cabrón No mames, ya valió a b*** Ahora sí ya valió a b*** ¿Por qué? ¿Qué pasó? Quiero matar ¡Dios! ¡Cagar! ¡Cagó! ¡Loteo! ¡Loteo más que nada güey! Quédate muy bichoso Él era el encargado y caí No, lo van a matar ¡Dale p***o! En serio, son unos hijos de p*** O sea, le viado pero... ¿Hola si llamamos a tu chica o queso? ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Hola! ¿Hola? ¿Todo bien? ¡Hola! ¿Todo muy bien? ¿Qué andas haciendo? Están escuchando la confer ¡Hola! ¡Hola! ¿Todo bien? ¿Están abajo? ¡Hola! ¡Sí! ¡Hola cuñada! ¡No! ¡No! Bueno, no para eso, para saludarte A ver qué onda, qué andas haciendo Soy un sobrino de Teo ¡No! Bueno, te mando un beso Dale, nos vemos ¡Noooo! ¡Salió bien, güey! ¡Salió bien, p***o! ¡Nos vamos a ver, perro! Ok, chicos, vamos a hacer una broma bastante interesante a los chavos Voy a dejar este vasito Lo voy a dejar colgado Lo deje tipo aquí Ahorita lo voy a acomodar Y, pues digo, no se quieran un vaso de agua, lo que sea Lo abran Se les cae el p*** de vaso Todos los p*** de vidrios abajo Y va a ser su culpa Entonces va a estar chingoso Ya está la broma, así que simplemente hay que venir Hay que llamarlos No se quieren servir algo de la cocina Y alguien va a agarrar un vaso a tomar agua Para poner el p*** de ahí Así que... ¡Vamos! ¡Vamos! ¿No quieren comer agua así? De fe de la cocina, ¿no quieren la cocina? Sí, se me toco un bisco ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a saltar su cocina Como soltar el refri O un vasito ¿Qué? ¡Es un p*** dejo! ¡A la cárcel! ¡Se va a enojar contigo! ¿Te va a colar el de la vecibanda? Bueno, ya me voy El vecino abajo se va a enojar Cabe aclarar que no estoy trabajando para nadie Yo lo hago porque si no, mira, ve Comida Solos en casa Y bueno, ya es hora de dormir, ¿no? Ya es hora de dormir, ¿no? Ya es hora de dormir Teo, ¿puedes apagar las luces con la app? Ok, voy a apagarlas, ¿eh? No se asusten Un, dos, tres Y si hacemos el final en vez de defender Pero vamos a dejar acá todos los Instagram, ¿no? De todos Suscríbanse para llegar a los 15 millones Dale like a este video si les gustó Y... ¡Perdón por la broma! ¡Ey! ¡Ey! ¡Bye! Y... ... ... ... ... Gracias por ver el video.